Para todo el mundo, Maribel Verdú es una reconocida actriz, protagonista de películas tan emblemáticas como Y tu mamá también, Belle Epoque, La estanquera de Vallecas o El laberinto del fauno. Para quienes la conocemos de cerca, Maribel es además una amiga generosa, una eterna disfrutona y una coleccionista de libros y de cremas. La hemos invitado al podcast para hablar sobre nostalgia y futuro, sobre miedos, amistad, alegría y también acerca de cómo se consigue estar tan guapa después de cumplir los 50. Maribel Verdú, querida Belle, bienvenida al podcast. Muchas gracias, amiga. Mira, la primera vez que te entrevisté no nos conocíamos y te confieso que esta vez preparar la entrevista para mí ha sido mucho más difícil porque, claro, yo ahora te considero una amiga, entonces no soy neutral contigo, yo me considero maribelista. Tú sabes que me acuerdo perfectamente de ese día, o sea, la primera vez que te vi en frente de mi casa, ¿te acuerdas del café ese, en la terracita? Sí, la casa donde vivías antes. Sí, sí, sí. Sí, pues ahí nos conocimos y ahí empezó una amistad porque, para quien no lo sepa, Maribel Verdú, eso yo lo decía en la intro y es verdad que si te tuviera que definir con una palabra sería generosa porque yo lo he vivido en carne propia, me has ayudado mucho con mis libros, viniendo aquí al podcast, que has buscado un hueco, pero me consta que lo haces con todo el mundo. ¿De dónde te viene esa vocación de estar siempre disponible, de ayudar a los demás? No, 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 con todo el mundo no lo hago. Con mucha gente, yo te he visto ayudar a mucha gente. Sí, pero vamos a ver, soy generosa de por sí porque me parece que si puedes dar y, bueno, pues sobre todo a ver a la gente que quieres, ¿sabes? A tus amigos, yo, para mí la amistad es algo valiosísimo, casi lo que más y entonces porque en la amistad hay amor dentro, ¿no? Mucho amor y yo soy de las que doy, 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 doy mucho y, hombre, siempre esperas que sea recíproco, a ver, tampoco vas a dar para que caigan en sacos rotos, o sea, normalmente suele ser recíproco, entonces si yo te doy y tú me das y nos queremos, pues joder, es que ¿por qué vas a hacer otra cosa, no? Y es verdad que siempre piensas, ¿qué te gustaría que hicieran, no? ¿Te gustaría que hicieran esto? Pero, hombre, hay muchísima gente, ahora por ejemplo con las redes, tú sabes la gente que pide, 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 pide. Yo no te doy a nadie, o aquí, porque no puedes, porque es que además tienes un trabajo y tienes una vida, no te puedes dedicar, o sea, yo siempre, bueno, no leo privados porque para mí eso es como si tuvieran mi teléfono, mi WhatsApp, y no los leo, yo tengo una cosa ahí que directamente no entro, pero en la bio, por ejemplo, está el teléfono o el mail de Trini, entonces cada día son mails y mails de peticiones, tú no puedes hacer todo eso, por eso te digo, cuando vea esto la gente ahí que hace todo, no, 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 es que tú eres mi amiga, es que nosotros nos hicimos amigas, gracias a tu libro de No Madres, que fue tan inspirador y maravilloso y que ha sido, bueno, pues de entonces, ahora. Que nos ha traído aquí, y bueno, yo siempre seguía antes tu carrera y por supuesto ahora más, y a mí me llama mucho la atención que en una profesión tan complicada como la tuya sigues trabajando y trabajando, te vas a ir a México ahora, pero me acuerdo de que una vez me contaste que hubo un momento de tu carrera en que pensaste que se había acabado, pero luego resurgiste, ¿no? Es que, es que nos pasa yo creo que a todos, ¿no? A vosotros, no, periodistas, actores, actrices, a todo el mundo, escritores, de repente que no os llega a lo mejor la inspiración en un momento dado, ¿no? Cuando os enfrentéis a una página en blanco, pero, pero a nosotros nos pasa, nos ha pasado yo creo que a muchos de momentos en los que, uy, el teléfono no suena, la famosa frase, y en mi caso fue, fue increíble porque fue a raíz de Y tu mamá también, que fue una película así como mítica y, o sea, de éxito mundial, tal, tal, y de repente, tía, todo lo que me ofrecen eran cosas americanadas de estas que yo a veces digo, ¿cómo no las aproveché? Pero bueno, da igual, en su momento decidí no hacerlo y dos años y medio que era, o sea, cuando me llamaban era para cosas, o esas que te digo, o aquí unas pero súper cutres y chungas y yo digo, guau, déjate la vida, y luego llegó otro mexicano, que es Guillermo del Toro, para volver a, y yo creo que después del laberinto ya sí que ha sido, pa, 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 no parar, y cada año pienso, será el último, será el último, será el último, eres mujer, cumples años, en fin, ya sabes las cosas estas y todavía no es el último. No, no es el último. Este año ya lo tengo repletito. Sí, sí, es impresionante la de trabajo que tienes, que me vas contando y es espectacular, pero, ¿qué pasaría si dejaran de llamarte? Pues mira, si yo tuviera el suficiente dinero en el banco para vivir de aquí a que me muera, que tengo previsto morirme como con 95 o 100, no pasa nada si yo no trabajo, yo no sabes lo feliz que soy en mi vida haciendo mis cosas, o sea, no tengo esa necesidad de trabajar, adoro mi trabajo, me gusta mi trabajo, pero, es verdad, yo tengo muchísimos compañeros que si no están rodando, no están trabajando, no saben qué hacer, con su vida se mueren, o sea, yo no, uy, tú no sabes ni día a día lo rico que es si estoy sin trabajar, me encanta, de hecho, pero vivo de mi trabajo, me gusta además mi trabajo, es absolutamente vocacional y disfruto, pero ya te digo, si hubiera, no me preocuparía en absoluto, pero uno tiene que trabajar. Sí, tiene que trabajar y uno de tus últimos proyectos es Now and Then, una serie que se está emitiendo en Apple TV, no voy a hacer spoiler, pero sí que voy a contar que en el primer episodio se ve a un grupo de universitarios celebrando que se han licenciado y se hacen eso entre ellos, esa típica pregunta de ¿y tú dónde te ves dentro de 20 años? A mí me produce nostalgia pensar en esa edad en la que todas las puertas estaban aún abiertas, ¿a ti te pasa eso? No. No, a ti se te han cumplido todos tus sueños de juventud. Pero ¿sabes por qué no tengo nostalgia? Porque yo soy muy poco nostálgica para empezar, muy poco sentimental, curiosamente, o sea, ahundo poco en el pasado, o sea, hurgo poco en la mochila, digamos, del pasado y cada vez más, y la vida me lo ha demostrado desde el 2020, es que es el momento, pero no el momento soy, el momento es este ahora mismo, porque yo salgo de aquí y puede todo cambiar, una llamada, un tropezón o lo que sea y se va toda la mierda, esto es así. Entonces, creo que todo ha excedido mis posibles sueños, mis posibles deseos, yo creo que jamás me pude imaginar esto. Si yo iba para piloto de rallies, María. ¿Ibas para piloto de rallies? Eso no me lo has contado nunca. A ver, yo iba para piloto de rallies, yo he hecho cursos en race, o sea, yo he hecho cursos con pilotos, no te puedes imaginar de derrapaje, de esto, el otro era mi sueño, entonces mi sueño no era ser Carlos Sainz, sino no era ser Luis Moya, la que daba las órdenes, la que daba las órdenes y el otro las ejecutaba. Y entonces, era mi pasión desde pequeña. Mi padre era vendedor de coches y siempre me han encantado los coches y entonces los viernes, que era cuando él me recogía en el cole, de repente, pues llegaba con un coche para recoger a su hija y tal, íbamos a casa y digo, ay, este es el fin de semana, para qué ilusión. Y era como, yo pues desde pequeñita ya me subía al colo de mi padre y conducía, porque era mi pasión y yo con 13 años conducía como ahora. Ah, sí, no sabía esto. Pero y entonces, ¿lo del cine cómo se cruzó en tu vida? Lo del cine... ¿Por qué eras tan pequeña? Pero porque yo era una novelera y una cuentista y yo vivía con mis abuelos desde que tenía tres años, imagínate, casa de militar enorme, con todos mis tíos, mis tías todos viviendo por ahí. Yo dormía a los pies de la cama de mis abuelos, ¿sabes? Esas camas que se cerraban, se abrían, tal. Y entonces, luego mis tías, mis tíos se iban casando, iban dejando y yo iba heredando habitaciones, hasta que me quedé con mi favorita, que era la habitación azul, ¿me acuerdo? Y entonces, yo para estudiar las lecciones ponía muchos cojines en un sofá y pensaba que era profesora también. Entonces, impartía la lección a mis alumnos, que eran los cojines, y así me aprendía las lecciones. Entonces, siempre he sido buenísima en geografía, historia, literatura, en todo lo que tenía que ver con memoria y estudiar, y malísima en matemáticas, física, química. O sea, un desastre. Igual que yo. Pero un desastre a nivel preocupante, que yo debo tener alguna tara, algo ahí desenganchadito, porque no es normal. A mí me pasa igual. No es normal lo mío. Pero eso tiene mucho que ver con las mentes creativas, ¿no? Yo creo. Ja, pero molaría tener una mente creativa, pero un poquito también, no sé, científica. Sí, sí. ¿No? Bueno, o sea que de piloto de rallies, que eso no lo sabía, a actriz consagrada, Maribel, en esta serie en Awandén también hay una idea que sobrevuela este thriller, y es esa idea de las personas que fueron importantes en un momento de nuestras vidas. ¿Quiénes han sido las personas más importantes de tu vida? Pues mira, te voy a hablar de dos personas que han sido muy importantes y que ya no están, porque hay tantas que están importantes en mi vida. Y fueron mi abuela, la abuela materna, que es con quien yo viví, y Ricardo Franco, el director de La Buena Estrella. Yo creo que han sido, sí, dos personas de las que me acuerdo mucho y que han marcado mucho mi vida, mucho, mucho. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Como mi madre y como yo, Isabel, María Isabel. María Isabel. Somos tres María Isabeles. ¿Y qué te dejó tu abuela para que todavía la recuerdes, que fue la lección más importante que te transmitió? No es una concreta, sino decir que lo importante al final, da igual, que seas lo que seas, pero que seas buena persona, tío. O sea, buena persona y dormir con la conciencia tranquila. De decir, bueno, yo he hecho lo que he podido para hacer la vida fácil, cómoda y agradable a los demás. ¿Sabes lo que te digo? Y no putear a la gente, y no ir con maldades, y con tejemanejes y con meter mierda. Y dices, qué miedo me da eso. Me da tanto miedo esa gente que no sabe si de repente se va a inventar una historia y puede contar. Y dices, no, 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 yo quiero gente clara. Gente clara, por favor, gente que yo vea. Mira, esto es lo que hay. Y ya está. Y te puede caer mejor, peor, pero sabes que detrás no va a contar ninguna historia ni nada. Me da mucho miedo la gente meticona. Y mi abuela era una persona tan buena, era tan buena. Dieciséis hijos tú. ¿Dieciséis hijos? Tú te imaginas, era mujer. Y era buena, era muy buena, muy buena gente. Y Ricardo Franco, Maribel, porque tú has trabajado con muchísimos directores, has estado con los mejores, tienes un montón de películas que yo ya me pierdo con tu filmografía, pero ¿por qué La buena estrella y por qué Ricardo Franco son tan especiales? Pero te cuento, no es La buena estrella. Es que Ricardo Franco, yo con él hice la primera película de mi vida, con 14 añitos, pero nadie la conoce, se llama El sueño de Tanger, es una película que nunca se estrenó. Fue un rodaje tan terriblemente duro, donde me pasaron cosas que no me tenían que haber pasado, tan pequeña, y cosas que me marcaron mucho en mi vida. Y ahí estuvo Ricardo, siempre estuvo Ricardo. Y nuestra amistad, él a mí me adopta, digamos, desde que yo tengo 14 años, que iba con mi mami, ¿sabes? Y entonces han sido años a su lado, años debajo de su ala, años que él me había ofrecido otras películas y por circunstancias, yo hice así enseguida y tal, y bueno, y no podía, no podía, estaba trabajando, y cuando llegó La buena estrella fue como, ¡qué gusto! Entonces ahí ya fue como un poco la despedida, porque él ya estaba muy malito, él ya estaba prácticamente ciego, rodamos la película, además es tan sencilla, porque todo transcurre prácticamente en una casa, se rodó por orden, además, cosa que en cine eso no suele suceder así, y él me acuerdo que veía ya la pantalla, el vídeo con una lupa gigante que le tenían. Y mira, una de mis fotos favoritas que tengo en casa enmarcada es una que estoy yo dormidita con Ricardo, pues lo típico, corte para comer y tal. Entonces comíamos rápido y nos tumbábamos en el sofá del decorado y estoy yo dormida ahí en su regazo y nos la sacó el foquista Ramiro, y me la dio años más tarde el foquista, cuando hacíamos Goyen Burdeos de Saura, me dice, tengo un regalo que te voy a hacer, y cuando me dio la foto, yo no conocía esa foto, la tengo enmarcada en mi casa como, vamos, un incunable. Qué bonito, y cuando dices que te pasaron cosas terribles en tu primer rodaje, ¿a qué te refieres? ¿O pasamos de largo? Sí. Vale, pues pasamos de largo. En cualquier caso, volviendo un poco a eso de la idea del pasado, ¿tú estás totalmente reconciliada con tu pasado? Si volvieras atrás, ¿cambiarías algunas cosas? Esta pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Si pudiera volver atrás, ¿lo haría todo igual? No. Es que eso de, no, yo lo dejaba todo como está, pues yo no, yo cambiaba cosas. Cambiaba cosas. No te voy a decir cuáles, obviamente, porque son cosas a lo mejor íntimas, pero yo cambiaba cosas, sí. Hay cosas que a lo mejor hubiera hecho de otra manera, pero que quizá, claro, o sea, la experiencia que te da la madurez, si tienes una cabeza en su sitio y sabes realmente sacar aprendizaje de la vida y de las cosas, es que es una cosa que yo no me cambio por una de 20 ni de 30, jamás. También te digo, me quedaba de los 40 a los 45 en esa franja. O sea, de los 40 a los 45 me parece la edad y ya está. Y siempre vivir así hasta que un día te mueras, imagínate, pues equivale a que te mueras con 90, pero estás todo el rato de 40 a 47, eso es lo que te digo, 45, 45, importante, los 47 ya no. Y no, sí, yo sí cambiaba cosas. Eso de no me arrepiento de nada, yo sí, me arrepiento de cosas. Claro, yo a mí me sorprende la gente que nunca se arrepiente de nada, yo también me arrepiento de un montón de cosas. Pero es que además a mí me gusta la persona en la que me he convertido, María, me gusta mucho y me gusta quizá por todas estas cosas que sí que me gustaría cambiar, pero digo, joder, me mola ahora ver la persona en la que me he convertido y en la que soy, es verdad que es gracias a todas las cosas que me han pasado, esas que algunas me gustaría cambiar y quizá pues si las cambiara no sería como soy, pero bueno, como eso no se puede hacer, esto estamos elucubrando. Sí, elucubrando y saltando hacia el futuro, que me has dicho que vas a cumplir, ¿cuántos años vas a llegar? Has dicho 95, ¿a qué edad vas a llegar? Yo calculo. ¿Qué tipo de nonagenaria o centenaria, vamos a ponerlo, porque yo creo que tú a los 100 años llegas, ¿qué tipo de ancianita te gustaría ser? Pues yo quiero seguir siendo una disfrutona, tener energía, para mí tener energía es vital. A mí se ha de quedarme así, tal, esos días de repente que dices, ay, yo creo que toda la tensión baja, tal, para mí es la angustia de la vida, porque yo necesito la actividad, porque además yo ya sé relajarme sola, yo mis tardes, mis tardes cuando no trabajo es, después de comer, tirarme a leer y ya toda la tarde hasta que llega la noche, entonces yo me relajo, o sea, que no es que esté todo el rato así, sería insoportable, pero necesito ser una mujer activa, con energía, que disfrute de las cosas, y yo me imagino así, me encantaría seguir con mi home, ¿sabes?, poquito, tal, pero no perderme nada, mi vinito, y yo qué sé, y o sea, y darle placer, y seguir dándome placeres, o sea, creo que en la vida es cuestión de compensar las cosas, o sea, eso de estar todo el día comiendo brotes de soja, pues a lo mejor está bien comer un brote de soja, pero también tomarte tu buen pescado al horno, y también tomarte tus dulces, que perdona, que están riquísimos, pero entonces haces energía, y quemas lo que ingieres, y yo qué sé, ¿sabes?, pero entonces me gustaría no privarme de nada, y seguir tomándome mis paellas, y mis cositas, y mi sobrasada con pan tostado, y mi vino, y mi cigarrito de vez en cuando, con esa edad, oye, ¿cómo ves Davis?, se puede, ¿cuántos años llegó a cumplir 90 y pico, tú te acuerdas la última imagen suya en San Sebastián, hecha un pellejito, un pellejito, y ella ahí, no, no me acuerdo, hoy pues es, búscala luego, porque es grandioso, luego la buscaremos, y te voy a hacer una pregunta nada original, que es cómo se llega a estar tan bien a los 51 años, tienes, ¿no?, 51, sí, 52, cumpliré el 2 de octubre, pues hija, bebiendo vino, fumando, sin parar de reír, sin parar de reír, disfrutando de la vida con una genética que debe también ser importante, y también te digo, cuidándome mucho, porque yo me cuido mucho, o sea, eso que te digo, yo compenso mogollón las cositas malas que pueda hacer, tú me entiendes, y compenso mucho, y sobre todo, creo que el ser humano está para moverse, necesitamos movernos, yo traigo esto aquí, porque, en fin, voy a hacer una entrevista contigo, quiero estar así, cuqui igual, pero yo voy con playeras a todas partes, yo voy andando a todas partes, tú lo sabes, entonces yo antes de salir de casa tengo que ir a tal, a ver cuánto es desde mi casa aquí, 58 minutos, pues yo salgo una hora antes y voy andando, pero no andando, paseando, no, entonces, creo que eso me mantiene viva, viva y muy bien, porque yo tengo los huesitos jorobadillos, y si yo no me moviera como me muevo y hago el ejercicio que hago, yo estaría bastante chunguita. ¿Haces yoga también, Maribel? Eso hace años, pero es que no me viene realmente bien para como estoy, digamos, porque por dentro estoy un poco peor que estoy por fuera, pero da igual, porque ya te digo, me muevo, me muevo y me muevo, y las lesiones, me olvido de ellas y las, pues eso, las movilizo, y te dicen, no hagas esto y no hagas esto, me da igual, no hago caso, no hago caso, y lo que hago es meditación, me gusta mucho hacer meditación, mucho, 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 y te imaginas si no hiciera, o sea, esto es haciendo. Y tienes otra manera de meditar que es la lectura también, porque eres una devoradora de libros, me dejas que te lea un fragmento de un libro que sé que te gusta, que es El Olvido que Seremos, doctor Abad Faciolince. Dice así, refiriéndose al asesinato de su padre, que era un activista colombiano. Y médico. Sí, escribe Abad Faciolince, los tristes asesinos que le robaron a él la vida y a nosotros por muchísimos años, la felicidad e incluso la cordura, no nos van a ganar, porque el amor a la vida y a la alegría, lo que él nos enseñó, es mucho más fuerte que su inclinación a la muerte. Mira, ahí hay una palabra fundamental en esta vida que es alegría. O sea, por Dios, intentemos estar alegres constantemente, porque hay tantas miserias, tantas desgracias, tanto, tanto a nuestro alrededor, pero que no hace falta irse muy lejos, a nuestro alrededor y muy cercano a nosotros, de gente que lo pasa realmente mal. Y todo tiene que ver siempre, para mí, siempre, siempre, siempre con la salud. O sea, la salud es vital, pero uno no se da cuenta y uno es consciente hasta que pasa algo. La salud lo es todo en la vida, todo. Y la alegría va muy unido a eso. Y tenemos que ser alegres y luchar por la alegría, porque además es lo contrario a la amargura, que es lo peor. Yo conozco a gente a la que admiro profundamente, gente a la que le pasan cosas muy tremendas y siempre están con una sonrisa en la boca, porque se niegan a caer en esa cosa tremenda, tediosa, amarga y que te agria el carácter y que decides odiar al mundo entero por lo que a ti te pasa. Y al contrario, es gente generosa y gente buena y divertida. Y dices, ¡guau! Y lo que tiene que costar sonreír, ¿no? Y lo hacen. Y eso para mí es, esa gente que es alegre a pesar de, es para mí la gente más admirable de todas. ¿Dónde y cuándo has sido tú más feliz? Ay, pues mira, fíjate lo que me viene de repente. Y creo que lo que te viene de repente es lo que me ha venido ahora mismo. Es lo que vale, lo que te viene. ¿Tú te acuerdas el rodaje que hice en Patagonia? Sí, de Faro de las Orcas. El Faro de las Orcas. No era que me iba yo a rodar después de hablar contigo la primera vez que nos conocemos. Probablemente. Yo creo que me iba a rodar a Patagonia. Bueno, fue, creo que el viaje vital más importante de toda mi vida. Lo que significó en ese rodaje para mí. O sea, es esos rodajes, esos viajes que te cambian la percepción de todo. Y te cambian tu manera de pensar y te cambian tu manera de ver las cosas. Y sobre todo, aprendes cosas que luego llevas a cabo. Y ese rodaje, yo tengo una casita, mi refugio desde hace muchos años, como tú sabes, en Málaga. Y bajaba de vez en cuando. Bueno. Y volví de ese viaje y me acuerdo que le dije a mi profe de meditación, Anita, le digo, Juana, yo el día de mañana quiero vivir allí, en mi casita de la playa. Y me dijo ella, ¿por qué el día de mañana? ¿Por qué no ahora? Y dije, es verdad, claro. Es verdad. Entonces empezamos a hacer obritas, poner la casa como deseamos tener la casa. Y yo vivo allí. Y cuando estoy trabajando estoy en Madrid, pero vivo allí. Claro, o sea... ¿Cuántas veces decimos eso? Y gracias a ese rodaje fue... El día de mañana quiero hacer esto, el día de mañana... Claro, y el día de mañana, quién sabe, el día de mañana. Ahí está. Y fue en ese rodaje. En ese rodaje, porque yo sentí unas cosas, viví unas cosas, descubrí lo que es de verdad la energía potente y grandiosa y bestial de la naturaleza. Entonces, cuando yo estaba en ese sitio que es intangible al ser humano, antes estábamos hablando con el equipo, la suerte que tenemos con nuestra profesión que nos ha llevado a sitios que la gente no ha tenido oportunidad de ir. Y nosotros el cine nos lleva a sitios que, gracias a los permisos que piden en los rodajes, solamente era un sitio que podían visitar científicos, nadie más. Y allí estuvimos nosotros dos meses en un sitio, pues eso, donde solamente había pingüinos y lobos marinos y orcas. Y un faro con una casita donde veíamos todo el equipo. Y te decían, el primer día nos reunieron a todos, mira, el agua aquí viene, unos camiones de cisterna tardan ocho horas, entonces, por la mañana se duchan unos y por la tarde otros. Por la mañana, pues los actores, la gente que menos suda, maquillaje, tal, los que hacemos menos esfuerzo, digamos. Y por la tarde los técnicos, que son los que han estado currando como bestias todo el día, y llegan para darse su ducha. Porque si no, no llegamos, no hay agua para todos y menos caliente. Por favor, respetad las duchas, que sean hiper rápidas. O sea, esto, y yo era, claro que sí. Estas cosas que dices, sí. Y vivíamos en una habitación, nada, con una camita, por supuesto, sin tele, sin armario, con un percherito, tal. Y yo fui la mujer más feliz del mundo. Porque luego, en el farito abajo, como ahí van de visita, pues los científicos que van a trabajar, pues entonces, era la zona común con el billar, el barcito, por las tardes llegábamos de rodar, y tú, pues te tomabas, ay, cómo era el Fernet Cola, que es muy típico de Argentina, que a mí me encanta, y además haces unas digestiones estupendas. Y entonces jugabas al billar, y todos ahí con la wifi, porque había nada. O sea, yo me acuerdo que para bajarme el periódico, yo lo ponía ahí por la mañana, dejaba el teléfono, tal, y por la tarde, a lo mejor seis horas después, ya me había bajado. O sea, una cosa loca y maravillosa. ¿Sigue sin tener ordenador? Sí. O sea, sigo sin tener ordenador. A ver, tengo una tablet. Pero es que la uso para leer algún guión, pero luego para estudiar yo necesito el papel. Y ya está. Y la uso para hacer los zooms, porque así es en pantalla grande. Pero es que yo no se me ocurre pasar cinco minutos de mi vida ahí, porque no lo sé. Yo si tengo tiempo libre, ya sabes a qué me dedico. ¿Todavía te das miedo el mar? Mucho. Pero gracias a Calleja, realmente superé. Es que ahora estoy en fase de superación de miedos. Sí, ¿y eso cómo es? Ay, hija, hay que currárselo mucho. Realmente hay que currárselo mucho y estoy en ello. Me niego a seguir viviendo con miedo. Pero ¿y cómo se hace? Danos el truco. No, no es un truco. Es decir, todo está aquí en la cabeza. Todo está en la cabeza. Y yo hasta antes del COVID, no, no voy a hacer esto, qué miedo esta película, no, porque yo no voy a poder, no, porque no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Perdona. Y siempre con un miedo y con el miedo. Y pero si yo, mira, si te equivocas, no pasa nada, el mundo no se hunde y tú has hecho algo. ¿Sabes? Y si tienes miedo, pues lo haces con miedo. Y todo esto me está sirviendo de tanto. Y si una, esto que te digo, que me mola la mujer en la que me estoy convirtiendo y esta mujer sin miedos me mola mucho. Y de verdad que yo no soy nadie para decir esto, pero que la gente se quise los miedos de la cabeza porque son paralizantes, no sirven para nada. Otra cosa es ese miedo que te pone, ese miedo de guau. La adrenalina. Eso es otra cosa, ¿sabes? Pero es un miedo necesario, sano, pero el miedo paralizante es una mierda, una mierda. Y yo he dicho tantas cosas que no, por no atreverme, por no atreverme, pero ¿qué pasa? Y si de repente no estoy bien en una cosa o tal, da igual, no pasa nada, la vida sigue. No salvo vidas, ¿sabes lo que te digo? Sí, es sorprendente también eso, que con la carrera que tienes hay veces que te ha dado miedo enfrentarte a proyectos profesionales, ¿no? Eso es porque eres muy, muy autoexigente. No, es por ser absurda y tonta. No, eso no tiene que ver con la autoexigencia. O sea, porque quiero decir, eso es una cosa que siempre he tenido hace muchos años, Clara. Mira, el perfeccionismo, o sea, la perfección no existe. Y esas personas que son hiperperfeccionistas son insoportables. Insoportables. Primero, para ellas es una pesadilla vivir en ellos mismos. Y para los demás, que nos lo comemos, dices, mira, yo me niego. Entonces, yo hago lo mejor que puedo las cosas, lo mejor que puedo, pero me niego a ser perfeccionista, porque no existe, porque es imposible. Entonces, nos vamos a amargar la existencia buscando la perfección todo el tiempo. Entonces, por eso sé que no es por autoexigencia, porque yo no me... No, no te fustigas. No, en absoluto. ¿Cuándo vas a escribir un libro con todos esos apuntes que guardas de tus rodajes? Ay, me voy a llevar ahora, mis hermanas siempre me regalan cuadernos para cuando viajo. Ahora voy a escribir un diario en este rodaje nuevo de México, que hago, por cierto, con Manolo Cardona, otro de los protas de Now and Then, que me encantaría que la vierais, porque es que está en Apple TV, y son ocho capítulos, y es que mola mucho la serie, y estoy feliz. Es una serie que engancha, ¿eh? Es una cosa loca. Y ahora voy a escribir el diario que voy a llevar, lo voy a escribir de otra manera. Lo voy a escribir, escribiéndome a mí. ¿Cómo? ¿Cómo escribiéndote a ti? De mí a mí misma. Ah, te vas a dirigir a ti misma. Sí, de mí a mí misma. En vez de... O sea, va a ser, querida Maribel, o querida Abel, va a ser querida Abel. Y cada día le voy a contar a Abel las cosas que hago y las cosas tan así. ¿Y me vas a dejar leer eso? No. Eso no lo lee nadie. Sabes que yo es lo que más me gustaría en la vida, todas esas cosas que tú haces en los rodajes que me has contado. O sea, un día creo que voy a entrar en tu casa para... Es que son la vida. Para robar eso. Yo cuento todo ahí, todos mis sentimientos, las putadas que me puedan hacer, o este director, qué hijo de puta, no pretende que no sé cuántos, o este actor, o tal, o lo feliz, todo, todo lo cuento, todo, todo ahí. Y los restaurantes guays, y este hotel sí, este no, todo. Sabes que ayer volví a ver Belle Epoque. ¿Ah, sí? Como te iba a entrevistar hoy, no sé, me dio por ahí. Y además es que la película está en la plataforma de televisión española, se puede ver gratuitamente. Y pensaba, eso sí que eran mujeres empoderadas, las mujeres que refleja la película. Esa madre que tiene el marido y el amante. Qué maravilla, ¿verdad? Esas hijas tan libres. Ahora que tenemos todo el rato esa palabra en la boca, ¿no? ¿Cuánta libertad? Es que esa libertad, esa película es, yo creo, el canto mayor a la libertad, al cero prejuicio, al todo vale mientras tú seas feliz y hagas feliz a los demás, y no hagas daño a nadie. Es una película absolutamente, es que es donde te gustaría vivir, en Belle Epoque. Es donde a uno le gustaría vivir. También tiene mucho sentido del humor, me encanta cuando dice Gaby no Diego, ¿y por qué se habrá suicidado con lo que le gustaba comer? ¿Tú crees que ahora nos reímos de las cosas tanto como antes? Es que hay una... Nos reímos tanto como antes, pero lo hacemos más en privado, digamos, o por lo menos si eres inteligente lo haces más en privado, porque francamente estar ahí en el ojo del huracán por haber dicho cualquier cosa que te ha salido del tiesto y entonces van a hablar de ti y vas a ser trending topic por no sé qué, yo pienso en eso y me hago así, me hago pequeña, digo, no, 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 no. Pasar lo más desapercibido posible ahora mismo es lo que a mí me gustaría. ¿Sabes lo que te digo? Yo antes era como titulares, yo intento de verdad ni un titular ni nada porque no me apetece nada estar ahí y que se hable de mí y que... En ese sentido, tú me entiendes. Sí, nos autocensuramos todos en las redes sociales. Sí, ya es demasiado, entonces hay que tener un cuidado y pongo esto, uy, pero espérate, por ejemplo, el otro día estuve en un sitio increíble en Málaga porque hicimos una charla con una gente muy interesante, entonces estaba pegado justo a la Plaza de Toros, que es una plaza de toros, increíble, bellísima. A mí no me gustan los toros, pero hicimos ahí las fotos, una belleza. Y yo digo, ay, voy a poner una foto y luego pensé, en una plaza de toros, mira, por no aguantar, que yo soy antitaurina, pero da igual, pero dices, esto es un monumento, es otra cosa, ¿sabes? Por no aguantar, uy, en una plaza de toros, por un soquieto, digo, paso, ni foto ni leche. ¿Sabes lo que te digo? Entonces dices, qué pena, ¿no? Pero es verdad que tienes que amoldarte a los tiempos y este es el tiempo que corre, pero saber utilizarlo, estar ahí, pero luego tener a tu grupo, a tu gente y poder ahí desquitarte y hablar y reírte de lo que te dé la gana. Porque el humor nos salva la vida, no nos olvidemos nunca. Sí, el humor nos salva la vida. Tú perteneces a esa especie humana que a mí se me resiste a veces, que son los que siempre se acuerdan de felicitar los cumpleaños. ¿Crees que siempre...? Tengo un truco. Lo te lo apuntas todo. Sí, tía. Y además, vamos a ver, yo no me acuerdo de ningún cumpleaños de memoria ni de mis amigas, del alma, te juro, porque bastante tengo con estudiar todo lo que tenemos que estudiar los actores, pero yo me lo apunto cada año, tengo mi diario, no mi diario, mi agenda donde me apunto, pues mañana Charo Palomo, ¿sabes lo que te digo? O sea, 9.40 me recogen para el podcast de María y todo me lo apunto. Y ahí me apunto, cuando empieza el día, socia. Pues eso. Socia, para la gente que nos esté escuchando, es que a mí Maribel me llama socia. Sí, por cosas comunes. Y sí, y entonces me lo apunto y me acuerdo de llamar, si no, no me acordaría. Pero es que me gusta. Me gusta felicitar a la gente por su cumpleaños. Porque crees que siempre hay que celebrar el paso del tiempo. Sí, por supuesto, porque quiero decir, si no, ya sabes lo que significa no celebrarlo. Maribel, este podcast se titula Beauty es un Otra Drama porque intentamos desdramatizar muchos temas de los que hemos hablado, pero sobre todo desdramatizar eso, todo lo que tiene que ver con el paso del tiempo y con la belleza. Entonces, siempre finalizamos con la misma pregunta, que es, ¿cuál es tu truco para no vivir la belleza como si fuera un drama? Es que no es un truco, es que yo no vivo nada como si fuera un drama. No solo la belleza, es que soy la persona menos dramática del mundo. Eres la persona menos dramática del mundo, también la más generosa, lo he dicho, el humor nos salva, una persona que está aprendiendo a dejar atrás sus miedos. Te doy muchísimas gracias por haber venido al podcast. Gracias a ti. Por ser tan buena amiga y por mantener esta conversación conmigo. Gracias. Gracias a ti, vecina. Que somos vecinas. También somos vecinas. Hasta siempre. Gracias. Si te ha gustado este podcast, recuerda que cada mes publicaremos una entrevista con una mujer inspiradora. El próximo 1 de agosto podrás escuchar un nuevo capítulo. Gracias por seguirnos y por recomendarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!